Y avanzan los proyectos urbanísticos para la ciudad de Florencia, Caquetá, entre ellos la construcción de andenes en la avenida Bruno del Piero, el malecón del barrio 7 de agosto y la construcción de los puentes en los sectores de Puente Torcido y Portal de Nazaret. Encuentra en este momento, en etapa de ejecución, diferentes frentes de trabajo a lo largo de toda la ciudad, tales como andenes en la avenida Bruno de Pieri, el malecón a la entrada del terminal de buses. Estamos también adelantando la construcción de los tres puentes, que son Puente Torcido, el segundo puente que es el que va a unir la gloria con el barrio Portal de Nazaret y el tercer puente que está próximo a iniciar su fase de construcción, que es el reconocido Puente de Matiquí. Bien, digamos que en estos proyectos el balance es bastante positivo. Hemos tenido un trabajo bastante importante, bastante significativo por parte de cada uno de los contratistas. En andenes se ha avanzado bastante. Creo que la ciudadanía lo ha podido evidenciar. Quienes han hecho el recorrido a lo largo de esta avenida se han podido percatar de que ya las obras están quedando bastante bien ejecutadas técnicamente y con unos terminados muy bonitos que le van a dar un cambio totalmente a lo que es el aspecto y el paisaje de la ciudad. Y además, pues, lo que yo siempre he recalcado, que son espacios que van a servir para que todas las florencianas y todos los florencianos puedan disfrutar de un buen paseo, de hacer deporte, de compartir con sus familias, sus seres queridos. En eso es en lo que está enfocado los proyectos que estamos haciendo a través de la alcaldía en este momento. El malecón es una obra bastante, bastante grande, que ha implicado realizar unas obras de infraestructura, de ingeniería bastante grandes. Creo que no se había visto en Florencia algo de esta magnitud, unos muros de contención bastante, bastante robustos, bastante fuertes, que nos ha implicado movimiento de tierras, nos ha implicado también kilos de acero, metros cúbicos de concreto, para poder garantizar que esta obra, pues, cumpla con su funcionalidad.